Buenita noche, noche de fiesta, noche de peinada coreada Para los novios que están festejando Por supuesto, un día muy especial Un día muy especial e inolvidable para ellos Mientras tanto nosotros vamos a echarle Vamos a complacerle con la música Y esto se dice, ¡Suéltalo, lindos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! A ver mi gente bonita Vamos siguiendo ese gusano Vamos siguiendo ese gusano A ver a toda la gente A toda la gente bonita A toda la gente bailadora Siguiendo ese gusano Siguiendo ese gusano mi gente Ahí siguiendo los novios uno Y venga 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 Cuando salió de la quinta Por eso es porque se dio Me entraba el corazón Yo le dije no te asustes Mira que eso no hace nada Me quedó la corazón Cuando salió de la quinta Por eso es porque se dio Me entraba el corazón Yo le dije no te asustes Mira que eso no hace nada Que dola, come sope, que dola Come sope, que dola Come sope, que dola Come sope, que dola Como eso Venga venga, venga venga A ver donde están los novios Donde están los novios Eso, a ver tus novios Allá al centro de la pista Y todo el mundo Que las banditas arriba Banditas arriba Ey, 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 eso Ya se ve a esa ambiente mi gente Que se vea que están los de fiesta Y que siga avanzando ese círculo Que siga avanzando ese gusano A ver que siga avanzando el gusano Y venga, 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 venga Y venga, venga, venga Y a ver donde están los padrinos Eso, que se ve a padrinos Hasta que se derrote la polva de A Y baile, 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 baile Rete de sal, 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 sal Y sigue, sigue, sigue Un granito de sal Que sale en el mar Sale a la vera Arillas del mar Y el tránsito dice Vamos a bailar Muevan la cintura Por este compás Y el granito dice Vamos a bailar Muevan la cadera Por este compás Venga, venga, venga Y la bulla para los novios Eso Un granito de sal Que sale en el mar Sale a navegar Arillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar Muevan la cintura Con este compás Muevan la cintura Muevan la cintura Y ahora vamos a darle a este gusano de nuestro lado Como dijera desde izquierda ¡Vuelta la vía! ¡Eso! Ahora vamos a los delastros a través ¡Girando, girando, 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 girando! ¡Y que se ve ese gusano! ¡Que quede ese gusano! Y nosotros seguimos, seguimos, seguimos con el apetito